...Fuenlabrada da la bienvenida un año más al tradicional Día de la Tortilla... ...el buen tiempo ha acompañado a muchos vecinos... ...que se han acercado hasta parques como Valdeserrano... ...para disfrutar de la música... ...y las actividades que la localidad ha preparado para este 9 de marzo. ...la tortilla, que es un día tradicional ya de hace algunos siglos en Fuenlabrada... ...y por lo tanto, bueno, pues es una satisfacción el hecho... ...de que la gente pues pueda disfrutar... ...esto ha acompañado hoy el hecho de que muchos colegios de Fuenlabrada... ...no haya habido clase o han hecho huelga... ...esto ha facilitado que las familias puedan participar en este día... ...y la verdad que está llena de gente y por lo tanto es una satisfacción. Estamos en Valdeserrano, que es el sitio tradicional que tiene la historia... ...pero anteriormente pues he estado haciendo otros recorridos... ...y he podido comprobar pues que muchas familias... ...los jóvenes seguramente estarán en Polvoranca... ...pero bueno, espero que todo discurra con tranquilidad, en paz... ...y que realmente pues la gente disfrute de este día maravilloso... ...de sol y fiesta en Fuenlabrada.